Por Rubén Castro pasan los años pero no los goles. Un doblete de Rubén Castro le dio la primera victoria al conjunto de Manolo Jiménez, que consiguió superar por 2 a 0 al Reus en el Estadio de Gran Canaria. El delantero volvió a demostrar su cercana relación con el gol. La ciudad respiraba un aire diferente al del curso pasado. Después de un año duro que terminó con un descenso, la directiva ha hecho un esfuerzo durante la pretemporada para tener una plantilla con la que poder afrontar el ambicioso objetivo de volver a la máxima categoría del fútbol español. El Reus, en frente, arrancó con Miquel Villanueva en el 11, una de las novedades del cuadro catalán. El partido no comenzaba bien para él, que veía como un golpe en su cara le veía obligado a retirarse momentáneamente del terreno de juego para poder ser atendido. Pero a Rubén Castro eso no le importaba y 5 minutos después, el delantero canario volvía a la senda del gol, después de una buena jugada de Momo. El extremo se dejó la pelota un poco atrás, pero ahí estaba el killer, para estrenarse en competición oficial con su nuevo equipo. Por si alguien dudaba de sus ganas pese a sus 37 años. Desde entonces y hasta el descanso lo intentó de todas las maneras posibles el Reus, sobre todo a través de las botas de Frank Arbia y Ángel Bastos. Buena circulación de la pelota, pero el gol no llegaba para el cuadro visitante, que vio como no pudo empatar el encuentro en los primeros 45 minutos. Los primeros instantes de la segunda mitad también fueron para el equipo que dirige Xavi Bartolo. Sin embargo, iba a ser Rubén Castro quien encontrara de nuevo portería. El delantero anotó el 2-0 en el 69, y dejó prácticamente sentenciado el encuentro para los locales. En el último cuarto del partido se notó el cansancio en ambos equipos producto de estas alturas de la temporada, victoria y tres puntos para los pupilos de Manolo Jiménez, que dan un paso adelante para encarrilar el objetivo del ascenso. Los canarios se medirán en la próxima jornada en Albacete también como locales, mientras que el Reus recibirá en casa al Real Zaragoza, que ganó su primer compromiso liguero, un duro arranque para el conjunto catalán.